Música Bueno, como sabes, nuestra línea de trabajo es recuperar todo el patrimonio cultural que tenemos en Cartagena, que es muchísimo, y seguir avanzando, como estamos haciendo en este momento, pues con el Molinete, con Despeñaperros, con la Batería de San Leandro, con la Catedral Vieja, con el Amfiteatro y, por supuesto, con nuestro buque insignia, que es el Museo del Teatro Romano. Ya tenemos el museo, recuperamos las gradas, recuperamos también la escena, pero ahora el siguiente proyecto en el que ya estamos trabajando 15 años después de poner en valor lo que ya existe y que atrae tanto turismo como destino patrimonial de primer orden es el pórtico tras la escena y los jardines. Elena lo describe mucho mejor que yo, ¿no? Habla incluso del polen de hace 2.000 años que se conserva, yo no sé cómo eso es posible, pero se conserva incluso pinturas romanas que vamos a poder luego también exponer ampliando la oferta del museo. ¿Qué se está haciendo, Elena? ¿De verdad había polen? Sí, sí, queda, se recupera por un sistema de flotación que es complejo y, bueno, luego se estudia y se analiza en laboratorio, que ya llegaremos ahí, tenemos 7 meses de trabajo por delante y, como ha dicho la alcaldesa, es que 15 años después es una maravilla poder volver, ¿no? Bueno, hemos vuelto y hemos comenzado en esta parte, vamos a trabajar en el sector occidental de ese pórtico que rodea una plaza de más de 50 por 40 metros y que está como 6 metros por debajo de la escena, ¿no? Es una terraza impresionante. ¡Gracias!